¡Hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo un tag. Varias chicas me han dicho que por qué no hago tags, que haga y voy a tratar de hacerles de vez en cuando porque me gusta hacerles de todo, variarles para que no se me vayan a aburrir en el canal. Y hoy decidí hacerles el tag que es confesiones de un youtuber. Yo no me siento que yo sea un youtuber porque siento que los que son youtubers son los que viven de YouTube y yo no vivo de YouTube, yo lo hago porque no tengo otra cosa que hacer. Como saben, esto lo hago en mi tiempo libre, ya que atiendo mi casa, mi esposo y mi bebé, pues me dedico un ratito a grabar este video si tengo tiempo, pero yo no vivo de YouTube. Pero se me hizo padre este tag. Me habían nominado a hacer el tag de youtuber a youtuber, pero me gustaron más estas preguntas y pues voy a comenzar. Oh muchachos, aquí tengo mi bebé por si escuchan algunos grititos, es porque aquí la tengo. Ok, comencemos con la primera pregunta que dice... ¿Cuántas horas a la semana dedico a grabar videos y a editar? Pues depende qué tantos videos voy a subir, si voy a subir uno, dos o tres o qué tipo de videos son. Como si es este tipo de video nada más hablado, para mí es un poquito más fácil. O si son manualidades, en ocasiones también se me hacen más fáciles porque nada más voy a grabar la manualidad, aparte del tiempo que me tome. Tres, dos horas grabar y otras dos editar, dos a tres. Y muchachos, también contestarles los comentarios, toma tiempo, casi siempre dedico una hora o un poquito más o un poquito menos a contestarles los mensajes, los comentarios, porque sé que ustedes también se toman su tiempo en mandarme algún mensaje, algún comentario y pues yo valoro mucho eso, entonces también trato de contestarles lo más que puedo. A veces sí se me pasa. Siguiente pregunta y dice... ¿Qué tipo de cámara usas? Muchachos, yo no uso ninguna cámara, uso la cámara de mi iPad y con esa grabo, grabo con iMovie y pues con mi iPad, que es una Apple 4, una Apple 4. Este, no me dan los mismos beneficios que iMovie, que si tuviera una iPad 5. Pero vamos a ver, por el momento estoy bien, nada más lo que me falla de vez en cuando es la luz, pero me gusta. La siguiente pregunta dice que... ¿Cuáles son mis youtubers favoritas? Este, quiero decirles que Jackie. Y me encantan sus vlogs, creo que no se tiene una chispa, un carisma. Me gusta mucho su personalidad, aparte es de que es bien honesta y pocas youtubers hacen eso de que cualquier cosa que digas que hagas, vas a recibir comentarios aunque no conozcan la vida de uno o la vida aunque no conozcamos a las personas, solamente las juzgan por un video. Y ella me gusta que tiene fortaleza, que pocas lo tienen, de mostrar a su familia, de contarnos todo lo que es la realidad. No tiene caretas, eso me gusta mucho de ella. Aparte que está guapísima. Otra muchacha que me gusta es Megan, es una muchacha americana. Está hermosa. Les voy a dejar aquí los nombres de sus canales. También la otra muchacha hace vlog, pero es en inglés. Y pues me gusta Heyitsprigale, me encantan sus vlogs. Tengo como desde que ellos tienen como 10 mil suscriptores, que los sigo y los veo desde siempre. O sea, yo veo de todo, no nada más de belleza, veo vlogs, veo videos de todo, de todo. Soy muy versátil, me gusta ver videos de todo. Y videos de más chicas, pero en especial son las personas que más veo. A veces no tengo tiempo de ver los videos de todas las personas, de que estoy suscrita. Pero igual cuando me doy una chancita, me voy a las notificaciones y me quemo todos los días. Y esta pregunta dice, una cosa por la que estés emocionada en este año que viene. No sé si nada más por el canal o en mi vida. En mi vida, pues este próximo año espero tener buenas noticias para mí y para mi esposo. Poder viajar, las vacaciones, es lo que más me emociona. Y pues ver con salud a mi familia, a mis padres. Creo que ver a mi bebé crecer creo que es lo que más me emociona. Mi familia, las personas más acercadas a mí. Poder estar y compartir con ellos y vacaciones. Me emociona diciembre. Me encanta diciembre. Siguiente pregunta dice, ¿Cuáles son los planes para mi canal? Y yo espero poder seguir haciéndoles videos. Desde que nació mi bebé he hecho tres videos a la semana. Trato de sacar lo mejor de mí. Trato de estarles teniendo contenido para ustedes. Porque si por mí fuera yo quisiera ver videos diarios de mis youtubers favoritas. Y a lo mejor ustedes no quieren verme. A lo mejor sí. Entonces trato de no enfadarlas, de hacer muy seguido. Pero sí que tengan este material para que se distraigan un ratito. Voy a seguir así. Yo creo que va a haber ocasiones que no pueda hacerles tres videos. Pero nunca las voy a dejar sin videos. Y cuando no pueda en una semana se los recompensaré con la otra. Y pues seguir creciendo mi canal. No tengo una meta que diga, quiero tener tantos suscriptores. No. Es... Yo no pienso tanto en eso. Sino que en las personas que más me apoyan. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son mis videos favoritos para grabar? Todos. Todos son mis favoritos. Porque los hago yo con mucho amor para ustedes. Y todos me cuestan trabajo. Ninguno es que ya salió. O sea, todos cuestan un poquito de tiempo hacerlos. Y para mí si los voy a hacer es porque me gustan. Yo trato de hacerles videos que quieren ver. Como digo, ¿qué video quiero ver yo? Y es lo que trato de ofrecerles a ustedes. Como a mí me gusta mucho, mucho ver videos de compras. De arréglate conmigo, maquillate conmigo. Outfits, lookbooks. Todo eso me gusta ver a mí. Y es lo que trato de darles a ustedes. Aunque a veces me falta tiempo. Yo, si por mí fuera yo, nomás les estuviera haciendo videos de outfits. O arréglate conmigo o así. Pero trato de... Si voy a salir a un mandado o algo. Pues si tengo tiempo les grabo ese video. Y ya pues, como que aprovecho. Mato a los pájaros de un tiro. No sé si me entienden. Como voy a salir y de una vez me grabo. Si es que tengo tiempo. Porque hay veces que no me da tiempo. Y ¡pum! Nomás una manita de gato y vamos. Siguiente pregunta, muchachos. Dice, ¿qué me hace sentir cómoda para el momento de grabar y poder hablar a gusto? Yo creo... Al principio, al principio, al principio. Sí me sentía como que me daba vergüenza hablar. Sentía que me oía. Que no sé si me daba penita. Como no me sentía cómoda hablando yo sola. Pero ya como que con el tiempo vas perdiendo la vergüenza. Y aparte no soy una persona muy penosa. Y más, yo sí me siento incómoda cuando alguien está conmigo aquí en el cuarto. Y yo estoy grabando hasta con mi esposo. Como no vergüenza, pero me da risa. Como no me concentro y digo más tonterías de las que de por sí digo. Entonces, yo solita con mi niña como que me concentro un poquito más. Número ocho dice, ¿permito o permitiría a mis hijos en los videos? ¿A mis ocho hijos? Claro que se los voy a mostrar. No sé qué. Nada más tengo una bebé. Y yo creo que sí. Ya hasta la han visto en algunos videos por ahí atrás. Nunca se las he presentado así, así y bien. Porque siento que este video, este canal o estos videos son como más de otro tipo. Y yo creo que hay muchas personas que tal vez se las muestro y van a decir a mí, ¿qué me importa tu hija? Y es como para evitar malos comentarios. Hay gente muy buena, como hay otra gente muy grosera. Entonces, como que sí se las voy a mostrar en un video tal vez especial, no sé, o un vlog. Voy a tratar de hacerles un vlog. Número nueve dice, mi esposo me apoya con mi canal. Y sí, desde un principio, él y mi mamá fueron las únicas personas que confiaban en mí. Mi mamá, pues no hay mamá que no apoya a sus hijos, ¿no? Mi mamá siempre ha confiado en mí para todo, para todo. Y mi esposo igual siempre me ha apoyado. Si yo le digo que si me ayuda a grabar mi outfit o si me ayuda a grabar aquí o allá, él está dispuesto a hacerlo, pero claro, yo primero tengo que atender mi casa porque esa es mi prioridad, mi mayor responsabilidad, mi bebé. Y él, yo, este, y ya después pues está esto que es un hobby porque no es un trabajo. Y sí, él me apoya. ¿La pregunta? Sí, sí me apoya. La última pregunta, muchachas, dice, ¿un tip para alguien que está comenzando a hacer videos? Yo creo que sí es bien importante no tratar de ser nadie más. O sea, tú, tú misma, como tú eres, eso es lo que le va a gustar a la gente. Y no sé, pues yo no tengo así como que millones de suscriptores para darles yo consejos y decirles esto, hagan para ser famoso. Pues yo lo que he hecho y lo que me ha traído aquí donde yo estoy, que no es muy lejos, pero me siento orgullosa de mí, ser constante, este, constante y cumplida es lo más importante. Como les digo, les subo tres videos a la semana y yo creo que eso es muy importante porque si nada más subes un video cada mes, la gente se va a desuscribir de tu canal, no te van a apoyar tanto como si eres constante y todos los lunes, todos los lunes estás subiéndoles videos. O sea, la gente quiere una persona responsable. Bueno muchachas, estas han sido todas las preguntas por el video de hoy. Si gusta que les haga más tags, déjenme abajo qué tipo de tags quieren que les haga. Y quiero hacerles el tag del esposo, pero mi esposo todavía no lo animo a que grabe conmigo. Espero en un futuro poder hacer el video. Y se los prometo que sí lo voy a traer, sí se los voy a hacer, pero no sé cuándo. Muy pronto, primeramente Dios. Muchísimas gracias por ver nuevamente. Como les digo, traté de grabarles las preguntas más interesantes. Me gusta a mí ver este tipo de videos porque así podemos conocer un poquito más a la persona que nos gusta ver sus videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.